Wos Yacino en la final de la batalla de los gallos 2017 Habrá revancha en Buenos Aires. Este 9 de diciembre no solo se define el campeón de la Copa Libertadores entre River y Boca, también es la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018, que define quién será el campeón mundial del género, y la competencia se desarrolla en Buenos Aires, en el club hípico argentino. Es la segunda vez que se decidirá el campeón mundial en Argentina. El 5 de diciembre de 2013, el argentino de Touc se coronó tras derrotar al mexicano Jonibé en un vibrante estadio Malvinas Argentinas. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. El resto de las finales fueron en Puerto Rico, 2005, Colombia, 2006, Venezuela, 2007, México, 2008 y 2017, España, Madrid 2009 y Barcelona 2014, Chile, 2015, y Perú, 2016. Mira en vivo la transmisión de la final 2018 de la batalla de los gallos en directo desde el club hípico argentino.